Hola mis queridos artistas, espero que estén muy bien. Hoy vamos a tener un proyecto súper fácil, súper chévere, solicitado por alguien que no se haya inscrito. Entonces hoy vamos a hacer elefante en acuarela. Más adelante les digo los materiales, son básicamente los mismos que hemos utilizado, así que no se me van a angustiar, porfa. En la caja de la descripción les dejo el formato de asistencia, cómo llenarlo. Recuerden que estos talleres de la Universidad Libre de Colombia, que les habla Ángela Carvajal, este taller, ingresan a talleres formativos, buscan Pinta y Diviértete en Casa con Ángela Carvajal, y ahí llenan sus otros dáticos, tanto para las personas de la Comunión y Librista, como las personas externas que ya hacen parte de este canal. Entonces espero que lo disfruten, cualquier cosa me escriben, tanto en Instagram, que también se lo dejo en la caja de los comentarios, donde me pueden escribir, o, si ya tienen mi número de WhatsApp, también me pueden escribir ahí, o comentarios acá abajo también, estoy súper pendiente, ¿vale? Entonces espero que les guste, lo disfruten, y listo, queridos. Entonces, este es nuestro proyecto, y voy a decirles los materiales que vamos a necesitar. Va a ser, pincel sintético, pelo redondito, que son los que terminan en punta, este es número 5, dependiendo, siempre les digo el número, dependiendo el tamaño que yo tengo. Esta es una hoja acuarela, de tamaño de 17,5 por 25, ¿sí? Entonces, por el tamaño utilizo esto. Si ustedes los llegan a hacer más grandes, recuerden que necesitan unos pinceles más grandes, porque, pues, este ya se les queda corto. Y uno más grandecito, como para estas aguaditas, ¿sí? El que tengan, ¿sí? El mío es, aquí dice cero, pero es por el tipo de pincel que es. Este sería, en una marca de estas, sería un número 10, o un número 12. Y este recoge bastante agua, ¿sí? Que es como para trabajos de caligrafía, y cosas así de acuarela, que es muy chévere, si lo pueden conseguir, y no es tan costoso, no es costoso. Entonces, hoja, pincel, lápiz, borrador, siempre, pues, para hacer el dibujo. Acuarelas, yo en este momento tengo estas viejitas, que ustedes ya me las han visto, ¿sí? Que siempre se las pongo como al ladito, para que vean cómo, cómo pintamos, y qué tanta cantidad de, de pigmento estoy utilizando, ¿sí? Vasitos de agua, ron, 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 limpios, sí, yo sé que el mío, el vaso está cochino, porque lo he reutilizado todo lo que quieran. Entonces, por eso se ve así manchado, pero es agua limpia. Y ya, entonces, vamos a comenzar, ¿sí? Y, listo, entonces tenemos aquí nuestro, voy a correrlo un poquitín, chun, 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 y recuerden que, todas las marcas que yo hago, no, este me va a tocar, porque se levanta y me genera sombra. Entonces, todas las, todas, 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 las imágenes que yo hago, que las hago normalmente fuertecitos, en esto ustedes lo hacen muy clarito, recuerden, siempre, 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 esto es mantra de vida, ¿listo? Entonces, vamos a empezar con la cabecita, ¿sí? Esto, ron, ron, ya, les voy a hacer el óvalo, ¿sí? que compone la cabecita, chan, 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 un óvalo, ¿sí? Si se dan cuenta, es más achatado acá, que acá, ¿sí? Aquí es bien redondito, y aquí es más achatadito, no es un círculo, sino óvalo, ¿sí? Con las achatado, achatado hacia este lado, ¿vale? Esa es la cabecita. Ahora, vamos a hacer las orejas. Ay, no, mentiras, mentiras, mentiras. Vamos a hacer la trompita, ¿sí? ¿Qué es la trompita? Va, digamos, de la mitad de este, vamos a tratar de pasar una línea acá, ¿sí? Suavecita, solo para mostrarles que de esa mitad, ¿sí? De la mitad de ese óvalo, va a ir nuestra, va a empezar nuestra trompa. Y trompa es, línea, línea acá, ¿sí? Como un tipo de, de triángulo, pero termina la punta en curvita, ¿sí? Y ahora, de aquí a acá, ¿sí? De esa, ven esta línea, lo voy a dejar ahí, vamos a hacer, una bajada, chun, hacia acá, otra, pero esta no igual con esta inclinación, sino un poco más hacia abajo, chun. Ahora, otra vez hacia allá, chun, esta también, pan, ¿sí? Entonces, vengo, esta primero, luego esta, que esta viene más cerrada, luego esta, que igual que como esta, esta viene más inclinada, y esta un poquito más abajo. Vengo bien hasta acá, ran, 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 casi hasta aquí, hasta este punto, que digamos, según la cabecita, tengo esta medida, y la nariz, donde voy, hasta donde voy, va acá, ¿sí? Como la misma medida de la, de la cabecita, voy hasta este punto, ¿sí? Es decir, he hecho una, dos, y tres bajadas. Aquí, es el mismo tamaño de la cabeza. Ahora, voy a terminarla, que es línea, baja, si ven que es un poco, más vertical, línea acá, baja, diagonal, diagonal, perdón, diagonal, y aquí, viene, como, cerrando en triángulo, y acá, ¿listo? Sencillo, esa es la trompa, entonces voy a mirar, a qué tan larga es la trompa, con respecto a mi cabeza, a la cabeza del elefante, esto, y miren el tamaño, de la trompa, ¿sí? Si este es mi tamaño en la trompa, con respecto a la cabeza, es decir, ¿y esto por qué lo hago? Porque no quiero que les vaya a quedar la trompita, ¿sí? Igual de grande a la cabeza, sino ahí ya se les va a empezar a ver raro. Otra cosa, antes de que sigamos, es, miren esta línea, hasta dónde va, que es hasta, básicamente toca esta, esta, si esta es línea de referencia, viene hasta acá, ¿sí? Si voy a hacer el centro de la cabecita, digamos, chun, chun, miramos por acá, se van a dar cuenta, ¿sí? que esta parte, esta parte de acá, viene más a este lado que a este lado, porque normalmente siempre, los animales que hemos hecho, están un poquito tres cuartos, ¿sí? Eso quiere decir que de frente, de frente no están, sino, y ya depende de los tres cuartos en los que estén, digamos, acá se le ve, prácticamente todo el ojo, pero no tanto como toda esta parte de la carita, ¿sí? Es un tres cuartos casi de frente, casi de frente, entonces, tengo eso en cuenta, pam, 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 ¿sí? La línea está donde va a ir, entonces esto, si sigo, 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 hasta dónde iría esta linecita, ¿vale? Ahora, orejas, vamos, una línea acá, ¿sí? Otra línea acá, triangulito es como punta, baja, baja, baja esta parte, baja esta, ¿sí? Chun, 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 baja hasta acá, hasta este punto, básicamente, y entra acá, ¿sí? Esa es la primera oreja, ahora la segunda, chun, voy a subir aquí, entra aquí, viene hasta acá, entra, ¿sí? Casi como esta, chun, aquí, ajá, y en vez de seguir en triángulo, viene un poquito también, diagonal, termina acá, y sube con esta, ¿sí? Hasta ahí, ¿vamos bien? Ahora, las paticas, no vamos a hacer todo el cuerpo, sino dependiendo ya de esto, ah, bueno, el tamaño, obviamente los elefantes son, eh, orejones, entonces, esta medida, con esta medida, casi, casi que me da la, otra cabeza, y de esta medida, a esta, también casi, es por muy poquito, ¿sí? de ancho, que me da, que no les vaya a quedar chiquito, ¿vale? Igual la geometrización, también se los dejo, apenas terminemos la geometrización, se los dejo en foto o en el video, entonces, viene acá, en esta parte de la orejita, vamos a hacer, línea, baja acá, y como si fuera un rectángulo, ¿sí? como de aquí a acá, ojo, después de la trompa, de aquí a aquí, voy a hacer como un rectángulo, línea, línea, y un rectángulo, ¿sí? que va más abajo de la trompa, ¿vale? aquí, viene esta trompita, de este pliegue, diagonal, vamos a hacer otro rectángulo, chul, 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 acá, y acá, ¿sí? ya, rectángulo, subo, abierto, hasta aquí, ¿sí? líneas, unas líneas que vienen, que ahorita las vamos a hacer en definición, y detrás de esta orejita, pues viene ya el cuerpito, ¿sí? Si esto fuera así, esto vendría como todo el cuerpecito, a ver, de pronto así también se ayuden a ubicar, como profe, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo otro círculo, ¿sí? que es la composición de lo que se alcanzaría a ver como cuerpo, ¿vale? Voy a borrar acá, borro acá, chan, 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 dejo esta línea que viene acá, curva, y acá detrás de esta otra patica viene otro rectángulo, borro, borro, ay, yo tengo limpia tipo, allá, sí, esto no produce nada, y yo acá sufriendo, chan, 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 ¿listo? Ahora, los ojitos, ¿cómo van? tenemos aquí la mitad, ¿cierto? Y la trompita, abajo de la mitad, pues aquí en esta parte, vamos a montar los ojitos, o sea, estamos todo abajo de la mitad de la cabeza, ¿sí? Y los ojitos vienen, como si un triangulito, pero curvo, otro acá, curvo, miren la distancia de la trompa, otro aquí, chun, y acá, línea acá, voy a marcarlo fuertecito para que lo alcancen a ver bien, línea, y unas arruguitas que vienen acá, al lado, también aquí, otra que sale acá, chun, otra que sale aquí, y se junta con esta, ¿sí? Ahora, en, eh, la voy a poner acá, el ojito que vamos a hacer, perdón, es, el de este lado, que viene la línea así, chun, chun, y aquí vienen unas arruguitas, ¿sí? Fundamental en los elefantes, es que vamos a dejar una reserva y otra más pequeñas acá, y esto luego va a oscuro, se los voy a mostrar acá, tal vez acá no lo alcancen a notar mucho, pero, esto que estoy haciendo es eso, ¿sí? Viene curva, ron, ron, bien, igual acá, curva, curva como almendradito, y dos espaciositos de reserva de blanco, porque el blanco se deja el papel en acuarela, ¿vale? Esto sería un ojito, y ustedes dicen, profe, no, le entiendo la forma, pero no le entiendo las reservitas, bueno, en, cuando ya lo estemos pintando, va a ser mucho, mucho más fácil, ¿sí? Entonces, yo voy a dejar aquí la reservita, y acá igual, vería cómo viene esto, reservita, y reservita, un, aquí, nuestro elefante, ah, bueno, no, yo creo que así, con esta, ya tenemos geometrización, y ya les dejo fotito, para que lo revisen, a ver, estoy como toda, así a este lado, toda torcida, y, y ya hacemos la forma, listo, entonces, luego de esto, ya sí o sí, nos toca hacer la formita, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, voy a coger esto, voy a borrar suave, digamos, formas que ya no necesito, estas líneas, yo ya no las necesito, así que las borro, pero las voy a dejar un poquitín, visibles, para ustedes, pero ustedes sí, las van a borrar bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí, a pesar de que sí va, nuestro, óvalo, solo, solo vamos a alcanzar, a ver, bien, esta parte de arriba, marcada, ¿sí? Un poco acá, aquí viene una curvita, chul, que se junta, con este lado, y que entra un poquito, ¿sí? Como que no sigue toda la curva, sino que entra un poquito y sale, hasta aquí, porque aquí va la trompa, acá igual, acá vienen, unas lineecitas, no viene todo el círculo, sino líneas de arruguita, ¿sí? Chul, va a bajárselo hasta ahí, y aquí viene, a ver, sí, chan, y la trompita, ¿sí? Como que cierro esta parte, y cierro esta parte de la cara, ¿vale? Vamos bien ahí, ahora, trato de marcarla bien, para que ustedes no la vayan a dejar de ver, ¿se acuerdan que aquí teníamos, bueno, esta forma, ahora, voy a borrarla un poquitico, porque lo que viene aquí, no es toda una línea completa, sino lo que les decía, solo una arruguita, una arruguita, y estas que se juntan acá, estas de aquí, cuando les diga, hasta cierto punto de la trompita, ¿sí? las líneas van a ir hacia arriba, ¿sí? Chun, chun, ¿sí? Las arruguitas, acá, arruguitas hacia arriba, ¿sí? Llega un punto, en que ya no son tan arriba, ¿sí? Casi, casi terminando, que ya aquí es hacia abajo, ¿vale? Pero aquí, casi la mayoría, son un poquito, arqueadas hacia arriba, ¿sí? Que es fundamental, siempre, cuando ustedes vayan a hacer un trabajo, de estos, eh, hagan siempre todo el dibujo, no como, ay, ya sé, yo me mando una sola vez a la pintura, eh, no, siempre, siempre hagan el dibujo, tranquilos, ubiquen, ¿sí? Listo, entonces acá, no voy a dejar la línea, que tenía rígida, sino un poco más curva, porque nuestro bebé elefante hermoso, está sonriendo, ¿sí? Entonces aquí le vamos a hacer, su hermosa sonrisa, la línea va hasta acá, hasta aquí, hasta ahí, ¿listo? A ver, chung esto para allá, esto para acá, y aquí empiezo, run, vamos a marcar, estas arruguitas, ¿sí? ya quito, la línea que tenía aquí, de, del óvalo, chung, sí, casi, casi, que se juntan, que se van juntando, ¿no? aquí, ran, 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 ¿por qué les hago primero estas líneas, y luego esto? Porque para mí es más fácil, que ahorita ustedes cojan esto, y lo curvin, ¿sí? por fuera, y seguimos con nuestras curvas, ¿sí? chung, chan, 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 ¿sí? si la estamos viendo, bien, 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 igual lo voy a marcar un poquito más, para que no van a tener problema, pues, aquí viene curva, ¿sí? aquí también, chung, termina aquí, con la puntita del elefante, igual acá, chan, y recuerden, aquí, en esta partecita, ya no van hacia arriba, ahí las vamos enderezando, sino que empiezan a coger, hacia abajo, ¿sí? chun, 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 ¿listo? ahora, arruguitas de la cara, viene una muy marcada, este es el ojo, ¿sí? viene una acá, otra arriba, un, vienen unas tres aquí en el ojito, y viene como las bolsitas de las ojeras, ¿sí? aquí, una, como una pequeña, una más alargada, y así se van alargando, las de acá, ¿sí? chan, y aquí, solo se alcanzan a ver dos, una, y dos, chan, ¿m? ya, carita, carita, básicamente ya la tenemos, ahora, tu corazón, viene esto, chun, 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 borro, borro un poquito, y acuérdense que esto lo tienen que hacer súper claro, ¿no? pum, vengo acá, guiándome por ya la, la, la línea que tenía, estoy marcando, en forma de curva, ¿sí? las entraditas, aquí entra un poquito, el elefante tiene como unos plieguecitos en estas partecitas de la oreja, chun, pero estoy siguiendo la misma forma, solo que quitándole esa forma rígida, y lo único, lo único que hago es hacer que la línea sea más fluida, y ahora acá, limpio acá, ran, 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 igual acá, vengo acá, esa punta ya no sería punta, sino curva, acá igual, curva, entro, perdón, me faltaron los plieguecitos, ¿cierto? plieguecito, 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 y entra acá, ¿sí? ya tenemos cabeza, orejas, el cuerpo, es lo mismo, entonces, quito este, la de los rectángulos, porque aquí viene, curva, sigo acá, y en las patitas, nosotros hicimos rectángulos, ¿cierto? en las patitas viene, entra un poco, sale, ¿sí? entra un poco y sale, y en esta parte queda ancha, para las patas, ¿qué es esto? ¿sí? tres o dos, ¿vale? eso es lo que vamos a hacer, aquí, entonces, chun, voy a borrar un poquito, entro, sale, sale ancho, curva, y tres, ¿sí? ahora, igual acá, lo que se alcanza, era acá, curva, si no línea, si no curva, borro un poco, ay, perdón, perdón, acá, acá, chan, y desde aquí, ¿sí? que viene nuestra patita, viene, entra, y sale, chun, y tres, ¿sí? igual acá, entonces, acá viene la curva, chun, entra, sale, y está acá, y tres, ¿sí? en esta parte, ¿sí? tengan en cuenta, donde lo estoy marcando, ¿sí? como donde empieza, viene el cuerpecito de atrás, voy a hacer unas lineecitas, como las de aquí, unas arruguitas, hacia arribita, pequeñas, y ya, listo, este ya es, el, la forma, y lo único que nos falta es, dibujar, eh, pintar, 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 perdón, 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 entonces, lo primero que vamos a hacer, van a ser los ojos, pueden utilizar, eh, violeta con verde, que es lo que yo utilizo normalmente, espera, a ver, yo se los busco, a ver, ¿dónde está mi verde? ay, caramba, acá, violeta y verde, ¿sí? un poquito más de verde, que violeta, para hacer la mezcla oscurita, que siempre hacemos, ¿sí? chun, 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 esta para qué nos va a servir, para estas zonas, la zona del ojito, la zona de la boquita, y estas entraditas, un poco más oscuritas, de que se ve sombra, de la, del elefante, con las orejas, ahora, voy a correr un poquito, esto, y este lo voy a hacer, más o menos, cargadito, ¿sí? no está tan, eh, tan aguado, sino si está, más, cargadito, entonces, aquí también siempre les digo, si esto les da mucho nervio, lo pueden hacer, con un, con un esfero, con un micropunta, esos que son, de tinta, si no, como la tinta, el esfero normal, no, acá, chun, chun, y voy a marcar, esta, este plieguecito, acá, acá y acá, ahora voy a marcar el otro, acá, y dejo, ven que estoy dejando, las reservitas, profe, que me pasé, que no sé qué, que no, que no pude, que se me fue, tranquilos, eh, dejan secar, supremamente bien, y luego con, acuarela blanca, a ver, blanco, si, que casi no lo utilizamos, en la, casi nunca, eh, la ponen, para, para que les haga la, el puntito blanco, y ya, este, lo chévere de estas arruguitas, es que no tiene que ser una línea perfecta, si, a lo que voy, es que, pueden ser, ahí sí, como, entrecruzaditos, si, que toca y no toca, eso hace que la línea no se vea tan rígida, como haciendo esto, si, en estas, en estas que tenemos acá, ahora, ah, falta este, un, ahí, chan, listo, ahorita, hacemos el tono más oscurito, de esta parte, porque necesito hacerlo con los otros tonos, entonces, vamos a necesitar, eh, servilleta, ¿sí, donde secar el pincel, vale, cuando lo mandamos al agua, ¿sí? secamos, cuando digo seco, es porque paso acá el pincel, y cojo pintura, o extiendo la pintura, dependiendo, a ver, necesito, que se vea, todo completito, sin que me salga, ahí está perfecto, ok, y no pasa nada, listo, entonces, voy a coger el más grande, pincel, ya no lo necesito todavía, por el momento, cojo el pincel más grandecito, y voy a utilizar, voy a agregar acá, si tienen de pasta, pues ya saben, que agregan agua, ¿sí? a los tonos que van a utilizar, para que cuando, eh, los necesiten, para que la redundancia, eh, estén sueltica, un poquito, ¿sí? entonces, tomo, violeta, ¿sí? y voy a empezar a marcar, en unas partes, donde va a ir violeta, pero si lo notan, está aguadito, que es la primera capa, que voy a utilizar, aguadito, seco pincel, limpio pincel, y extiendo en los bordes, acá, en las líneas, ¿sí? chun, 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 súper suave, porque igual, está re aguado, limpio pincel, seco pincel, y extiendo, ¿sí? aquí lo pueden hacer, con un pincel más pequeño, solo que, para que, me rinda un poco más, y extienda, como chévere es aguada, lo hago así, voy a poner acá, aquí muy pendientes, de donde voy a colocar los tonos, este elefante, lo que tiene, es juego cromático, ¿sí? no es que, si no, ese tono ahí, ya la embarraron, no, es eso, como estar pendiente, del juego cromático, donde lo estoy colocando, en esta orejita, coloque acá, y voy a colocar, así este lado, un poco, limpio pincel, seco pincel, y extiendo, y acá, ah bueno, me faltó acá, limpio pincel, y extiendo acá un poco, un poco, un poquito, voy a ponerlo acá, sobre esto, limpio pincel, seco pincel, y extiendo un poco, hacia las líneas, ¿sí? que ya tengo, sin tapar todo, recuerden que, lo chévere de la acuarela, es que nos queden, espacios blancos, ¿sí? Igual acá, chun, chun, ven, estoy súper tranquila, porque como está aguadísimo, pues no, estoy como, me lo va a tirar, no, no va a pasar nada, porque, está aguado, pero sí, dejo recepitas, de, eh, reservitas de blanco, no van a cubrir todo, sigo con el violeta, entonces el violeta, va a ir acá metidito, limpio pincel, seco pincel, extiendo un poco, chun, chun, acá, limpio, y viene aquí en la patica, en la patica, vamos a hacer, unas arruguitas, ¿sí? y extiendo, es decir, pongo las líneas, que son las arrugas, y luego extiendo un poco, y con eso me queda, la aguada de la línea, y no una manchita, tan rígida, ¿vale? chun, igual acá, chun, voy a cubrir esta, y ya lo voy a dejar ahí, ahí creo que me sobreactué, en todo, bueno, dejemos ahí que se seque, si eso les pasa, tranquilos, lo que les digo, si, todo lo tenemos clarito, no pasa nada, siempre hay forma de solucionarlo, acá, aquí también voy a poner un poco, limpio, limpio pincel, lo pongo en el agua, seco, y extiendo del borde para afuera, acá igual, un poco en este borde, acá, coloco este, y aquí voy a hacer la misma operación, línea, linecita, limpio pincel, seco pincel, y en el borde, antes de que se me seque, he de colocar, estas, linecitas, si, si están aguas, tranquilos, mejor, no pasa nada, chun, otro aquí, y otro acá, limpio pincel, seco pincel, y extiendo, acá, violeta, agüita, chun, aquí un poco, poquito, 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 aquí también, linecita, línea, limpio pincel, seco pincel, extiendo un poco, y acá, listo, voy a dejar que se seque, mientras se seca, agua limpia, y voy a tomar, ocre, el que es amarillito, quemado, si, este tono, es el que necesito, entonces, voy a coger acá, voy a poner acá, tono, en la cabecita, arriba, limpio pincel, seco pincel, y extiendo, para que no me haga quedar partido, mire esa gotota, que me cayó ahí, cojo otra vez tono, y acá, encima, muy encimita, de esta parte, voy a colocar, esto, chun, chun, limpio pincel, seco pincel, y en borde, borde, chun, cojo, ahí está muy oscuro, entonces, voy a poner un poquito más de agua, para que no me vaya a quedar, tan, tan, cargado, como me quedo acá, si, coloco, y coloco un poquito, de tono, acá, acá, un poco acá también, chun, y ya, ahí podría quedar, listo, ahora, sigo con ese tono, cojo tono, y voy a poner, bien fuertecito, acá, limpio pincel, seco pincel, extiendo, cojo pincel, acá, otro poquito, si, si se sale, no pasa nada, este, este trabajo, sí, que permite, que nos salgamos, si, es como, de hecho, es la idea, vale, lo importante, es que el dibujo, les haya quedado, medianamente bien hecho, si, y ya, estos tonos, me pueden, seguir, o decir, ay, profe, yo vi la foto, y siento que, aquí, podría ir un rojito, pues, también están en la libertad, ¿no? Chan, coloco acá, ven que puse aquí, y acá, ahora voy para abajo, voy a colocar acá, y me salgo, me salgo harto, limpio, y extiendo, como ustedes, esto, líneas, no se les va a ver, la del lápiz, espero, esto se va a ver, como si se hubiera salido, ¿no? Mucho más chévere, vuelvo a agua, tengo que cargar acá, run, pongo acá, unas linecitas, está muy cargado de agua, entonces, voy a borrar un poquito, escurro un poquito, y acá, chun, aquí también, y pongo tono, limpio pincel, seco pincel, ya, coloco otra vez tono, y me voy acá, limpio pincel, seco pincel, y extiendo un poquito, cojo pincel, pintura, chun, y voy a poner acá, aquí también se salió un poco, chun, acá, acá, esta gota, ya, recogida, acá igual, en la patita, en esta patita, voy a poner un poquito, y ahí cargué un montón, entonces, limpio pincel, seco pincel, y extiendo, siéntense en toda la libertad, este trabajo es lo chévere, chan, 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 listo, ahora voy a coger otros tonos, y el tono que sigue, va a ser el rojo, entonces, voy a utilizar de acá, uno que viene, aquí, rar, marco, limpio pincel, seco pincel, y de borde, ojo, solo este pedacito, de borde que salga, chun, limpio pincel, ahora acá, limpio pincel, seco pincel, y extiendo, ahora de acá, chun, limpio pincel, seco pincel, y extiendo, aquí voy a poner un poquito de aguada, ay, saben que me faltó, me faltó, bueno, ya se la coloco, primero terminamos con el rojo, rojo aquí, chun, limpio, extiendo, aquí va otro color, aquí, chun, 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 limpio, seco, y coloco, acá, las que ahorita no se alcanzaban a notar, bueno, las voy a marcar acá, que es como la rosichita, y acá también, limpio pincel, seco pincel, y un poquito de aguada, que no les vaya a quedar la línea tan marcada, así es preferible, así es preferible que se le vea, que se vea una línea, pero, que no se vea tan, marcada, porque, ya, no se va a ver tan chévere por acuarela, chun, chun, listo, este tono ya, ahora, seguimos, con un poquito, otra vez voy a retocar el violeta acá, porque aquí va oscurito, chun, pongo, aquí van las líneas, limpio pincel, seco pincel, y extiendo, a ver, estas son líneas, de arruga, limpio pincel, seco pincel, y extiendo un poquito, listo, este pedacito me tenía ahí como, toca ponerlo, ahora, vamos a otro tono, que es este magenta, ¿sí? y si no, pues ponen rojo, no pasa nada, este, chun, voy a marcarlo acá, limpio pincel, seco pincel, y extiendo, chun, cojo otro poco, y voy a poner acá, poquitico, ¿cómo? dándole un pequeño matiz, pero si se dan cuenta, no lo estoy saturando todo, ¿sí? es muy poquitico, chun, 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 listo, ahora, aquí también va, chun, aquí, limpio pincel, seco pincel, y extiendo, acá, vamos a ponerlo a este lado, limpio pincel, seco pincel, y extiendo, y extiendo, y extiendo, vuelvo y coloco, y acá, también, limpio pincel, seco pincel, y extiendo un poquitito, ¿sí? chun, limpio pincel, seco pincel, y vamos con los tonos azules, entonces, el primero que voy a poner, es uno clarito, más clarito que tengan, si dicen, profe, solo tengo un tono, pues entonces ese, pero muy aguadito, ¿sí? esto que me pasó ahí, que se abre, si ven, que se junta, eso les puede pasar a ustedes, no se angustien, porque como tiene tanto, riqueza cromática, este elefante, si se llegan a juntar, no pasa nada, ¿vale? acá igual, ¿sí? ahí, sin abusar, de pasarse los otros tonos, porque hay que dejar, rescatar, los tonos que hemos dejado, ¿sí? y también, dejar espacios en blanco, ¿sí? que en últimas, pues eso es, de lo que se trata el acuarelo, aquí, un plieguecito, que no me quede tan cargado, porque ahí, sí, aquí, aquí, me estoy sobreactuando, en todo, ya, ya, dejamos que seque, voy, venga, ay, perdón, venga, chíjole, aquí también, van unas arruguitas, entonces, voy a poner, tono como arrugadito, como línea, limpio pincel, seco pincel, y, voy a extender, un poquito, ¿sí? listo, entonces, ay, 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 perdón, ese estornudo, creo que no lo alcancé a evitar, en cámaras, estas linecitas, cuando vean esto, lo pueden borrar un poquito, no pasa nada, ¿sí? ¿sí? este es al final, ese toquecito gris, así que le vamos a poner, ahora, vamos con el azul, ¿no? estamos en el azul, chun, 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 voy a poner un poquito acá, limpio pincel, seco pincel, y siempre extiende un poquito, ¿sí? siempre, igual ahorita, lo vamos a oscurecer ahí, ¿no? listo, coloco acá, todo, chun, está súper saturado, entonces, un poquito, y agua, chun, acá, chun, agüita, y que no me va a quedar marcado, ¿sí? ¿sí? chun. Ahora, listo, ahora, ¿qué vamos a hacer? voy a poner un poquito, aquí, ya, voy a poner, aparte de que estoy utilizando este violeta, voy a utilizar, el violeta de tú, ¿sí? sé que algunas personas tienen, o sea, lápices de color, de acuarelables, o, o de tubo, o de pasta, yo trato de utilizar todas, para que se den cuenta que, pues, si solo tengo una, pues solo funcionaría con eso, si tengo varias, pues también como, ah, pero, pues no sabía que ese también se podía utilizar ahí, ¿sí? porque pasa, voy a poner un poquito, de rojo, que voy a coger acá, con un poquito de violeta, y lo voy a pasar acá, en la boquita, que no se me vea tan oscura, ¿m? ahí, limpio, y me voy, con este tono, el tono más oscurito, hasta ahí, limpio pincel, seco pincel, súper bien, me voy con el violeta, marco acá violeta, sí, húmedo, ¿sí ven? que no he dejado secar, pum, y me voy con el magenta, si no, pues rojo, un poquito, limpio pincel, y me voy a ir con un naranja, ¿sí? aquí lo tengo listico, chun, acá, limpio pincel, seco pincel, y esto, obviamente, no me puede quedar partido, y de bordes, siempre bordes hacia afuera, marco un poco, ¿vale? Listo, aquí voy a poner ese tono que hice, con un poquito de violeta, y un poquito de rojo, voy a limpiar, porque ven que aquí, ya contamine esto, y lo voy a poner, acá, ya, aquí, me pasé en agua, ¿ven? se cayó como una gota de agua, y eso, lo que hizo fue extenderme la pintura, y de pronto no me va a quedar tan oscuro, como yo quiero que quede, lo voy a volver a pasar, acá, y este, y ya, lo voy a dejar ahí, y el naranja, ¿listo? sí, porque no podemos hacer nada, aquí habíamos dejado un tono que se extendía, entonces voy a poner un poquito acá, y otro acá, chun, chun, ¿listo? y aquí también voy a poner, un poquito de este violeta, chun, y magenta, limpio pincel, seco pincel, y pongo el magentica acá, limpio pincel, seco pincel, y extiendo un poquito, esas partes como esas entraditas, oscuras, oscuras de nuestro elefante, ahora, voy a delgo hacia arriba, arriba, voy a poner, un poquito de ocre, voy a poner acá, y el, tono oscurito que habíamos hecho, otra vez, otro poquito, si les va a quedar como algo grisáceo, como, así, ¿sí ven? como algo grisáceo, amarillo pero grisáceo, entonces voy a ponerlo acá, otro poquito acá, y voy a ponerlo suave, mucho, mucho, mucho tono, aguadito, que no quede tan, tan saturado, esta parte, ojo que está bien, y sin tono, esta parte, un poquito de ocre, y ran, 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 limpio pincel, seco pincel, y siempre extiendo, de borde, hacia afuera, y coloco acá, este tono, ¿listo? aquí, sí o sí, o sí, tengo que dejar secar, para poner los líneas, ahí ya no puedo tocar, nadita, nadita, ahora, me voy con el violeta, bien cargado, otra vez, y voy a marcar, aquí, tonos, estos tonos ya saturados, este borde, lo marco, limpio, seco pincel, y extiendo, un poquito de magenta, limpio, y extiendo, ay, otra vez me cayó, gota, donde no tenía que caer, bueno, ahí, violeta, limpio, y extiendo, aquí, naranja, voy a poner, en este lado, un poquito de magenta, y pon, y que no me quede, ni líneas, sí, que no se vaya a ver eso rígido, sí, sino más bien sueltito, que si me salí, no pasa nada, me salí un poco, sí, esta orejita, listo, la dejamos así, y ahora, vamos a marcar, un poco más esta, magenta acá, limpio, naranja, naranja, limpio pincel, seco pincel, y extiendo un poquito, aquí, un tricito, de violeta, y aquí también, un poquito, de magenta, con violeta, y aquí, el magenta, y un poquito, de violeta, rojo, 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 habíamos dicho, que rojo, y un poquito de violeta, vamos a hacer las de acá, estos plieguecitos de acá, limpio pincel, seco pincel, y extiendo un poquitín, chan, 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 listo, ahora, voy con un azul oscuro, el azul oscuro, más oscuro, oscurito que tenga, entonces, voy a ponerlo acá, limpio pincel, seco pincel, esta es, la parte que divide, esta piernita, con, la parte, de atrás del cuerpo, chan, y extiendo, poquito, chan, listo, aquí, voy otra vez con el azul, y aquí también voy a marcar un poquito, afuera, afuera el elefante, extiendo, si, ya, ya, nos va quedando nuestro, bello, bebé, aquí también, voy a marcar, pero no en todas, una, con unas pequeñas linecitas, limpio pincel, seco pincel, y, extiendo un poquito, acá también, y aquí también, un poquito, chun, 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 ya, ahí azul, ahora, naranja, voy acá, chun, y, aquí voy a marcar, sí o sí, estas linecitas, ahorita la vuelvo a marcar, de, mmm, con rojo, pero voy a dejar esta reserva acá de naranja, fuertecita, chun, aquí también, vuelvo y cojo naranja, barco acá, acá igual, chun, 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 y acá, limpio pincel, seco pincel, y extiendo, acá, también voy a poner naranjita, limpio pincel, seco pincel, y extiendo, chan, 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 mientras todo esto se nos seca, esto creo que ya, con este, podría ser las líneas, pero es muy grueso, me voy con uno más pequeño, sí, cojo el violeta, no tan marcado, es decir, que tenga tono, pero no esté tan fuerte, tan saturado, sí, y voy a marcar las líneas de mi elefante, ¿vale? chan, voy a hacer todas las arruguitas que tiene aquí mi bebé elefante, las voy a marcar, ¿sí? importantísimo esto, chan, y no tiene que ser lo que les decía, no tiene que ser una línea perfecta, de, toda directa, ¿no? puede ser de a pedacitos, las van armando, ¿m? que siento que eso le va a dar un toque súper, más orgánico, más chévere, que si fuera toda la línea, profe, que me equivoqué, que no sé qué, que la línea la hice muy gruesa, frescos, lo que hacen es, borran un poquito, ¿sí? como está claro, no está tan oscuro, y ya, y ahorita vuelven y la pasan, bien, aquí la pasamos, chan, las arruguitas de nuestra trompita, ¿sí? chan, 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 acá ahora, hacia este costado, vuelvo, lo pongo acá, y aquí ya empieza, hacia adentro, ¿sí? vamos a esperar a que eso seque, y ya le damos el retoque a la trompita, ¿vale? un poquito de violeta acá, un poquito, es una gotita, acá, como para matizar esta sombrita, limpio pincel, seco pincel, y extiende un poquito, ahora, me voy, naranja otra vez, esta parte tiene naranja, y tiene magenta aquí en la boquita, acá y acá, limpio, y extiendo, solo un poquitín, ¿sí? solo un poquito ahí, solo es una gotita, ahora, ah, me voy con los violetas de acá, de las paticas, porque acá no las he hecho bien, entonces, voy, línea, línea, mojo pincel, seco pincel, y extiendo un poquito, ¿sí? que no, ojo, que no me va a quedar rígido, que se sepa que ahí va, como esas linecitas, acá, acá igual, aquí voy a poner, línea, chun, limpio, seco pincel, y extiendo de bordes para afuera, chan, 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 ahora magenta, voy a poner un poquito de magenta acá, y línea acá, y igual acá, chun, chun, para que no me quede tan, 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 eh, violeta, en esa parte, sino, como todo, que está jugando con hartos tonos al mismo tiempo, ¿sí? Acá, ¿verdad? Limpio pincel, seco pincel, me voy con violeta, súper cargado, súper cargado, y voy a montar acá, esta parte, acá, y acá, limpio pincel, seco pincel, y extiendo, solo de bordes hacia afuera, solo de bordes hacia afuera, ven, no más, magenta, limpio pincel, seco pincel, y ya, chon, aquí, me voy también con, eh, violeta, mando unas linecitas acá, limpio pincel, limpio pincel, seco pincel, y extiendo, sí, chon, 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 magenta, si tiene, si no, pues, rojito, limpio pincel, seco pincel, y extiendo un poquito, y aquí, y aquí, magenta, me sirve para, el violeta, para, las linecitas de este lado, limpio, chan, 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 extiendo, ya nos, está quedando nuestro, bello elefante, azul oscuro, vengo acá, bien marcado, limpio pincel, seco pincel, y extiendo un poquito, y aquí, naranja, en el piso de este lado, limpio, chun, y extiendo, sí, que no se vaya a ver rígido, extienden, extienden hasta donde puedan, y que se vea más, el movimiento del agua, que ahí, todo partido, ¿sí? Importante, ahora, me voy, otra vez, naranja, y voy a poner, unos tonos aquí adentro, de esta parte, acá, y acá, poquito, chun, ya, no más, eso no más, azul, otra vez, chun, 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 acá, dejo ese espacio en blanco, agrego un poco aquí, más de tono, chun, sí, como que extiendo ese tono, sin miedo, magenta y las líneas de aquí que les había hecho una, dos y tres limpio y extiendo un poquito ahora acá en la trompita bien magenta, naranja y voy a poner en este lado ¿si ven? todo este lado sin miedo y voy a extender un poquito hacia acá antes de que se me seque, ¿no? que no me va a quedar ahí partidito acá, chun 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 otro poquito acá a este lado dejando reservitas del blanco ¿si? de lo que les quede blanco acá igual chun dejo que seque tengo que esperar que se seque y voy con un poquito de este y violeta más fuertecito marcar un trincito más las arrugas ¿si? un trincito más igual acá limpio pincel seco pincel igual acá dejo secar ¿si? y marco voy marcando otro poquitín las líneas las líneas las líneas de acá de acá de acá de acá de acá chun y este limpio y que voy a hacer un poquito aguadar esas líneas espero a que seque esta parte espero a que seque super bien y ya ponemos el ultimo tono y listo ponemos un poquito de este tono rojito limpio seco pincel y lo mismo que hice ahorita solo en esta partecita y extiendo como si fueran partecitas del la trompita las líneas si? chun 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 un poquito aquí coloco este tono acá ran 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 listo entonces que vamos a hacer para finalizar cogemos tono azulito y bueno yo aquí antes de eso coloque azul un poquito este azul acá pincel aguadito bien aguadito chun aquí un poquito igual chun aquí se va amarillito aquí va este tono dejo secar y ya le pongo las gotitas para finalizar listo amores luego de que ya está seca seca entonces vamos a coger azul y golpecitos o así chun 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 si? vamos a poner por acá limpio pincel seco pincel magenta este magenta ya se me va a agotar coloco también acá si chun 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 limpio pincel seco pincel naranja chun 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 y listo hemos terminado entonces espero que les haya gustado espero las fotos de sus trabajos no se les olvide acá están las dos que las hice chun 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 y ya un abrazo les envío un abrazo gigante y espero sus trabajos un beso chun 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 Gracias por ver el video